Hola amigos, les saluda California Fishing, aquí estamos en una nueva aventura en la Roca del Segundo y pues esperamos tener unas buenas capturas amigos, aquí está nuestro amigo Pablo Saludos amigos, ya estamos presentes en el lugar de pesca, estamos en el segundo beach ya estamos listos, ya listos para pescar, aquí les saludamos de California Fishing pues que nos den like, que nos ven en esta página y saludo a todos los amigos que nos ven saludo a los chapines, mexicanos, salvador, honduras, nicaragua, saludo amigos, bendiciones este es el lugar donde siempre hemos tenido buenas capturas, en el video de recopilación de capturas aparece la mayoría de capturas que hemos tenido acá, es un bonito lugar, tranquilo la marea está excelente, esperemos tener buenas capturas este día vamos a ir, ya para la siguiente semana vamos a estar en diferentes plataformas Instagram, TikTok y también la página de Facebook vamos a ir actualizando todo vamos a ver, ya viene la primera captura señores puedes ver amigos, eso es un zarco la primera captura amigos, saludos la primera captura amigos la primera captura del amigo Pablo es un zarco amigos, ya salió la primera mojarra amigos, saludos una mojarrona amigos en las rocas del segundo amigos hola amigos como pueden ver nuestro amigo Beto tiró para para pescado grande y pues vemos que ahí viene uno amigo un pescado blanco, un white white crocker ya trae basura amigos, un white crocker ya trae basura amigos, un white crocker pero trae basura por eso es que se miraba que si era pescado grande pero ya está de buen tamaño amigos este es el pescado blanco este es el pescado blanco de California el pescado blanco el pescado blanco y el pescado blanco vamos a agarrar el agua es una curvina es una curvina señores mira, mira, mira mira ya señores vamos para California no es curvina es el macro es el pejerrey es el pejerrey o macro es pejerrey grande ya usted ya está de vuelta vaya amigos chulado a la cuenta el amigo Alberto tenemos competencia la otra captura del amigo Alberto es otro white crocker amigos es otro white crocker amigos ahí está chulada de white crocker aquí nos despedimos amigos gracias a Dios que ya fue un día de bendición la pesca pues bendiciones para todos que nos ven en este canal California Fishing saludos amigos siempre nos dan like para el que vean este video pues saludos ya nos vamos a despedir nos vamos a casa bendiciones gracias señores gracias por su apoyo por esas suscripciones ya nos estamos despidiendo tuvimos unas capturas bonitas y espero que les haya gustado el video sigan compartiendo se les agradece bendiciones se les agradece y y y y y y la caída del sol la caída del sol hasta la próxima godina y y y y y